Como les decía, aquí está mi bebé y esta parte es donde la ponemos para que se ponga aquí acuestadita para que se duerme, pero hoy no se va a dormir ahí, ¿ok? Después de comer. Y luego la volteamos y aquí está el cambiador. Mitad y mitad, ¿ok? Vamos a cambiar, solamente le vamos a cambiar el pantalón. Vamos a la obra. Ahora lo vamos a guardar para que se duerme, para cuando en la noche, ya cuando ya nos vayamos a dormir, ya. La pongo en la cuna. Listo. Hoy va a desayunar lechita. Ya le preparé la leche desde ayer. No, desde hoy en la mañana para que la guardara yo en una mochilita, en la pañalera. No pueden ver esto. Le vamos a echar poquito en la mochilita. Y lo vamos a hacer así. Gracias. 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 Ahora vamos a darle el biberón y cortamos. ¿Ok? Y ya acabamos el video. Y ya acabamos el video. Y ya acabamos el video. Acájame. Dejame. ok. Cos. espero que les ha gustado el video. dislike, no dislike. activen la campanita de los videos que tienes. para que no se pierdan un video como este. y adiós. Está sacando el apetito Ok, bye